Y ya está la comida. Y si alguien quiere bragas sucias, hay una máquina expendedora ahí. Qué bien. Justo donde tenía la porcelana mi madre. Lois, ¿me das un dólar para la máquina, por favor? No, Peter. Voy a por los abrigos. ¡Nos vamos! ¡No! ¡Billete muy arrugado! ¡Prueba otra vez! ¡Billete muy arrugado! ¡Qué gracioso!